que has hecho, dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Señores, esta noche nosotros vamos a dar por terminar nuestra grata reunión, pero cada uno de ustedes va a regresar para su casa con la carga del pecado o con Cristo en su corazón. Yo estoy seguro que desde el primer mensaje y el segundo mensaje ustedes han venido sintiendo que Dios ha llamado, que Dios ha tocado el corazón de ustedes, pero déjenme explicarles, hay un enemigo, señores, el enemigo, el diablo, él es astuto y en su astucia desde la oscuridad ha venido trabajando y ha lanzado sus largos, le ha colocado un sueño a usted, señorita, a usted, amigo, le ha venido colocando en su mente pensamientos y su mente se ripaga y la bendición pasa y el diablo lo está engañando. Pero esta noche, señores, quiero explicarles algo más, lastimosamente, cuánta gente el año pasado, el año pasado el diablo los atrapó, el diablo les ganó ventaja y se murieron en el engaño del pecado y se murieron en el pecado y ahora el alma de aquellas personas están en un lugar que se llama infierno, donde esperanza para salvación ya no hay, señores. Yo conozco personas que el año pasado estaban vivos, estaban en vida, pero hasta hoy, esta noche, ya no existen, señores. No venimos a meterle miedo a nadie, no, señorita, no, joven amigo, pero la palabra de Dios dice que tan solo a un paso del hombre está la muerte, bajo sus pies el infierno y el diablo, señores, que le ha robado la paz y la felicidad en su vida lo ha engañado hasta esta noche, pero déjenme decirles que también esta noche, esta noche en este lugar está un personaje bendito y santo y su nombre se llama Jesucristo. yo no sé, yo no sé, yo no sé, señorita, señores, esta noche, yo no sé qué van a hacer ustedes si se van a disponer, si van a sacar fuerza de debilidad, si se van a escloresar para tener una vida Llena de felicidad Una vía de paz Para creer en Cristo No es difícil amigo Para creer en Jesús No es imposible Porque el que está aquí Él es el que perdona Él es el que salva Pero quiero explicarle Lo que un día La serpiente antigua Satanás el diablo Un día señores Lo que va a ser objetivo Cuando Dios Tenía en el puerto del Belén A una pareja Llamada Adán y Eva Dios los puso En el puerto del Belén Ahí gozaban De la comunión con Dios Y Dios les dijo Tu bruto De los árboles De los que están En el puerto del Belén Ustedes pueden comer El puerto del Amor De la ciencia del Belén Y el mal Ustedes lo van a comer Hoy en la voz de Dios Señores Pero la serpiente antigua Pero la serpiente antigua Satamás el diablo El Adán ha venido A matar A robar Y a destruir Y un día Loberoso objetivo Diciéndole a Eva Un que Dios Un que Dios ha dicho De que no pueden comer De los frutos De los árboles Que están en el puerto del Belén Que están en el puerto del Belén Oigan señores Eva responde Su terror De Eva señores Su peor fracaso De Eva fue Ponerle atención A Satanás Del diablo Oigan amigo Pero esta vez Eva dice Que no Dios nos ha dicho Que podemos comer De los frutos De los árboles Que están en el puerto Del Belén El fruto Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Dios nos ha advertido Dios nos ha dicho Que no vamos a comer El día Que nosotros Vamos a comer Del fruto Prohibido por Dios Un desierto Vamos a morir Oigan señores El diablo dice No van a morir Como el diablo Empieza a mentir Es el padre De las mentiras Es el que engaña Al mundo entero Revise a Eva No van a morir Dios sabe Dios sabe Que el día Que ustedes Honorando el fruto Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Sus ojos De ustedes Se van a abrir Y van a hacer Y van a hacer Igual que Dios Y van a alcanzar La sabiduría El conocimiento Oigan señores Oigan señores Oigan señores A que mentira El diablo Es astuto Nuevos señores Que va a obedecer A Satanás El diablo Y come Y come Del fruto Del árbol De la ciencia Del bien Del bien Y del mal Luego Adán Su marido También come Del fruto Pero unido Por Dios Señores Esto se llama Desobediencia Oigan señores Dios testigo De todo fruto De los árboles Que están En el puerto Del heren No deben comer Pero el fruto Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Lo van a comer El diablo En su astucia Engañó Aquella pareja Ambos cayeron Ambos fracasaron Ambos desobedecieron A nuestro Dios Y vino el pecado En el mundo entero Y la raza humana Había fracasado Había caído En una desgracia Ante Dios Como la sequía Y el calor Arrebatan Las aguas De la nieve Así también El infierno Estaba Arrebatando A los pecadores Dios tiró Las lágrimas De los Comeninos Sin temer Que los consolar Porque la fuerza De ellos Estaba En mano Del opresor El diablo El diablo Echó Al mundo entero En la cárcel Y nunca Les abrió La puerta La raza humana Pobres y ricos Rebellos y nobles Sabios E ignorantes Esclavos Del pecado A causa De que el diablo Engañó A Adán A Adán Y a Eva A señores Y a Caín Mató a su hermano A ver el justo Oigan señores Así la gente Empezó A aumentarse Y el pecado Empezó A crecer En el mundo entero Tanta guerra Tanta violencia Tanto pecado Oigan señores Es la consecuencia Del engaño De Satanás En Adán Y Eva Nuestros padres Pecaron Han muerto Y nosotros Llevamos Su castigo A amigo Por este lado En la historia De su vida Alguna vez Me han engañado Oigan señores Señorita Alguna vez La han engañado Yo sé que sí A mí señores En la historia De mi vida Me han engañado Me recuerdo Un día Me dio Un billete Oigan señores Señorita Amigo Por este lado Un día Me tiré Un billete De a doscientos Quechales Cuando llegué A la casa Lo revisé Oigan señores Era falso Era falso Ese billete Tanto Me dolió Que derramé Mis lágrimas Me engañaron A señores Esta noche Yo sé Que por este lado Hay hombres Que han sido Engañados El engaño El engaño El engaño Sus lágrimas Cuando le engañan También el hombre Derrama Sus lágrimas Cuando le engañan Pero esta noche Que es vital Que el diablo Satanás El diablo Aún En este año Hemos empezado Cuanta gente Está siendo Engañado Por Satanás El diablo Debo demostrar Algo más Lo que dice En la Santa Biblia El engaño Es terrible Nadie quiere Ser engañado Señores Este ha sido Víctima De algún engaño De la que no Le ha causado Alegría No señores Otros Que han sido Engañados El diablo Los sigue Engañando Porque muchos Se han vengado La venganza No es de Dios Oiga Señorita Oye Por este lado El engaño Y la venganza No viene de Dios Es Dios El que hace La venganza Para el ser humano Pero el ser humano No se tiene Que vengar Pero ahora Le voy a leer Lo que dice La palabra Del Señor De Dios Capítulo Catorce Pero el círculo Es el doce Cuidado Lo que dice La palabra Del Señor Hay camino Que al hombre Le parece Derecho Pero su fin Su fin Es camino De muerte Esta noche Oigan Señores Quiero explicarles A ustedes Que hay dos Hay dos caminos Hay dos caminos Que Dios Que Dios Muestra Al ser humano Hay un camino Que se llama El camino Angosto El camino De la vida Es hacia arriba Al entendido Para apartarse De infierno De infierno Abajo Ese camino Se llama Jesucristo Dios El camino La verdad Y la vida Y nadie Viene al padre Sino por mí La señores El camino Bueno Es Jesucristo El camino Angosto Es donde Los cristianos Que por la gracia De nuestro Dios Estamos Caminando Y al amado Evangelista Marcha Marcha Para el país Celestial Lo llame Marquer El que quiere Embarcarse Y andar En ese camino De Dios Que es Cristo Tiene que creer Tiene que aceptar A Jesucristo Tiene que limpiar Su alma Que está Manchada Con la mancha Del pecado Lo tiene Que limpiar Con la sangre De Cristo Que vertió Que salió Del costado Del Señor Jesucristo Pero hay Otro camino Que anuncias La sutuleza De Satanás El diablo Hay caminos Que al hombre Que a la mujer Le parece Derecho Pero su fin Es camino De muerte Señorita Tú estás Caminando En camino Equivocado Estás Andando Con pasos Agigantados Para caer Al infierno Y esperanza Ya no habrá Para salvarte Pero este camino Que te lleva Al cielo Se llama Jesucristo Jesús De Nazaret Amigo Estás andando Vacío de Dios En el pecado Si te vas A morir En el pecado Tu alma Va a descender Al tormento Del infierno Si Cristo viene Y estás Señorita Andando En el camino Equivocado En el camino Apartado De nuestro Dios Alejado De nuestro Dios Te he inclinado Señorita Te he inclinado Porque te vas A morir En el pecado Y tu alma Va a bajar Al tormento Del infierno Cristo viene Cristo viene Y te vas A quedar Para sufrir La vida de Dios En carne propia El diablo Te está engañando Vamos a terminar Este tercero Y último Mensaje De esta noche Y vamos A empezar A invitar Poco tiempo Me está Restando Vamos a leer Lo que dice Las sagradas Escrituras Segunda Carta Que escribió El apóstol Pablo A los Corintios Capítulo Es el cuatro De los Escritos Es cuatro El ganamento De su Cristo Tu atención A la palabra Del Señor Porque el piano Está trabajando Que quiere Rodar La bendición De esta noche Pero oiga Lo que dice La escritura Segunda Carta Escribió El apóstol Pablo A los Corintios Capítulo Cuatro Pero el círculo Es el cuatro En los cuales El Dios De este siglo Secó El entendimiento De los Incrédulos Para que no Les resplandezca La luz Del Evangelio De la gloria De Cristo El cual Es imagen De nuestro Dios Oiga Amigo No quiero Explicarle Oiga Señora Señorita Por ti Nosotros Íbamos A predicar El Evangelio A San Antonio Sus chistepeques Me recuerdo Íbamos pasando Por más Atenango Oiga Amigo En la carretera En la carretera En el asfalto Ahí estaba Ahí estaba Un pobre hombre Que estaba Tirado Estaba Tirado Bajo efectos Delicor Estaba Tirado A medio asfalto En el mano De pierna La motocicleta Nos bajamos Y llegamos Agarraron A todo el hombre Lo aprovechamos Lo aprovechamos A un lado Lo hicimos A un lado Y el hombre Ebreo Se quedó A orillas Del asfalto Quiero explicarte El hombre Se levantó Se nos quedó mirando El hombre dijo Señores Señores ¿Por qué me levantan? Y se levantó El hombre Se fue nuevamente Se acostó A medio asfalto Oiga Amigo ¿Sabes qué dijo? Así quiero vivir mi vida Y así Quiero morir En ese lugar Ah señores El Dios De este siglo Terminando Este Este tercero El último mensaje De esta noche De donde se De donde se Por este lado Hay hombres Que han sido Víctimas Del engaño De Satanás Amigo El Dios No quiero Que te mueras En el pecado Y en tu alma Vaya el tormento Del infierno Y recibe Al infierno De la que no Esta noche En el nombre Del Señor Jesucristo En el poder De su sangre Crees que Cristo Te perdona Crees que la sangre De Cristo Limpia tu alma De todo pecado ¿Crees que lo crees? Dios Sé que lo crees Ven levántate Ven a mí Cristo te llama Cristo perdona Hay un poder Maravilloso En la sangre De Cristo Que limpia Tu alma Que está manchada Por el pecado Te vas a morir Te vas al infierno El Dios De este siglo Te ha sacado El entendimiento Amigo Porque quieres seguir Siendo engañado El Satanás El diablo Amigo ¿Cuántas veces Has llorado En el pecado De la que sí El diablo Te han engañado Esta noche Cristo dijo El diablo Y en tu silla Y en el penón De tus pecados Al Señor Jesús Te descanso En perdonarte Crees que la sangre De Cristo Limpia tu alma De todo el pecado Verá que lo crees Yo siempre lo crees A mí Verá que ha sido engañado Pero en tu sangre Has llorado De todo el pecado ¿Qué te pasa? ¿Por qué te quedas? Ahí en tu silla Ahí en tu lugar Esta noche En el nombre Del Señor Jesús Crees que Cristo Te perdona Crees que la sangre De Cristo Venga tu alma De tu pecado No crees No crees o no lo crees Verá que si no crees ¿Qué te pasa amigo? ¿Por qué te has quedado? Levántate Levántate esta noche En el nombre De Señor Jesús Crees que Cristo te perdona De la que sí Basta ya Y de Señor que sí Lo aceptas esta noche Lo crees Verá Lo levanta camino Un paso de reza Vendalo sin vacilar No te quedes sentado Basta ya Dilo Esta noche Ven Levántate esta noche En el nombre Del Señor Jesús Crees que la sangre De Cristo Limpia tu alma De todo el pecado ¿Lo crees? ¿Pero es que si no crees? Dios se conoce Ven Vivántate En el nombre Del Señor Jesús No pienses tanto Que lástima Pero si tienes El tiempo se va Ya vamos a ir Terminando Señorita Por este lado Ya tienes a Cristo No sé que no Venga que no Vas a esperado En el pecado Sigue siendo Engañada Por el diablo No te hagas Indiferente Al llamado de Cristo Esta noche En el nombre de Jesús Donde Señorita Ven levántate Esta noche Las cadenas Son rotas Cristo te llama Cristo te toma Señorita levántate Ven, levántate Y eso que no crees Verdad que si no crees No crees Crees que Cristo Te perdona Crees que la sangre De Cristo Jesús Limpia tu alma De todo pecado Señorita El diablo te está engañando Te vas a morir Te vas a limpiar Un día Un día Te van a alambizar Al largo de fuego Eternamente Basta ya Señorita Esta noche mejor Ven al Señor Jesús Ven, levántate Ven, si te di ¿Qué crees? Verdad Dios, el Señor Si no crees En paso de resta Vendalo Sin vacilar Crees que Cristo Te lleva al cielo Solamente Céptalo Solamente Reciba En tu corazón Basta Señora Cuántos años De vida Son los años Que usted ha dado Las espaldas A Dios Esta noche mejor Ven, ven, ven De lástima De los sabores Déjenme en decirle El tiempo casi Me está marcando Y hacer Una última Una última Invitación Por este lado Oye amigo Si quieres seguir Siendo Engañado Por Satanás El diablo Quédate ahí sentado Pero si esta noche Quieres ser libre Quieres ser feliz Quieres ser un choso Ven, levántate En el nombre Del Señor Jesús Lo crees, amigo Verás que lo crees Quieres ser feliz Quieres ser un choso Allá, revídate Allá, en tu ciudad Viene, perdón Y de todos Tus pecados Al Señor Jesús Él es amplio En perdonarte Que te pasas hoy Porque te quedas Ahí pensando En la carganza Está el peligro No lo hay No lo hay Que lastima Pero señores Amigos Por este lado Ven a Cristo Ven a Él Él te llama Ven a Señorita El diablo te está engañando Y te quieres seguir Siendo engañada Por Satanás El diablo mejor Esta noche Levántate Ven a Cristo Ven a Él Ahí en tu silla Ven a tus hermosas Y en el Señor Que te perdona Todos tus pecados Lo querés O no lo querés Verás que si lo querés Ven, levántate Esta noche Cristo llama Cristo llama Cristo La última invitación Por este lado Señorita Yo no aguanto Creer Vas a regresar Para tu casa Con la carga De tu pecado Verás que no El diablo te está engañando Señorita Te vas a morir Te vas a ir al infierno Yo no aguanto Creer Que te quieres ir Al infierno Señorita Verás que no Esta noche Cristo Te está llamando Ven, levántate Señorita Ya tienes a Cristo Ya lo querés Con tu corazón Verás que todavía no Y ese que no Vamos, levántate Esta noche Mira El tiempo casi Me está marcando Que lástima Lo querés Señorita O no lo querés Lástima Señorita El diablo te haga El diablo te engaña Pero esta noche Cristo te llama Cristo te llama Ven, levántate Lo visita Ven al Señor Jesús Nadie quiere Pero señores El tiempo ha marcado El tiempo ha llegado Una última Invitación De la noche Amigo Quieres creer Jesús Quieres aceptar a Cristo Ven, levántate Ven, amigo En paso de resta Vendalos sin vacilar Sé valiente Arroja La salvación De tu alma Ven, levántate En el nombre Del Señor Jesús Cristo Crees Que Cristo te defona Crees Que la sangre De Cristo Limpia tu alma De todo pecado Verás que si no crees O no lo crees Amigo Eres increíble Yo sé que no Eres creyente Pero tienes que creer En Jesucristo Ven, levántate Limo Ahí Ahí en tu silla Nueva De la ciudad Señorita Ven, Señor Jesús De la Cristo Ven a Él Del momento Que usted lo creer Oiga, amigo Oiga, Señor Esta noche La que la Cristo, amigo Ya lo creyó en su corazón Pero que todavía no Desde que todavía no Menos, señores Esta noche El tiempo Nos ha marcado El tiempo Nos ha llegado Si te mueres En el pecado No me vayas A contar No me vayas a contar A la iglesia Hemos salido Te está llenando Responsabilidad Esa Pisa sobre ti Si te mueres En el pecado Pero esta noche Pero Cristo A Él De momento Que lo recibas Momento Que te des Oiga Y no se te vaya A olvidar Que la sangre De Cristo Limpia tu alma De todo pecado Y que el Señor Bendiga Sus preciosas palabras